super buena esos son los saladitos me enseña ahí para que la gente vea con lo que le vamos a tirar vamos a poner yo también se sienten medio duritos vamos a ver segunda caña y tercera caña ahí está amigos el primero si wow ahí va Ariel sácame esta cañita de aquí para que no se me... para poder pasar para él si, sacala para allá atrás voy para acá al antico por supuesto con la caña más liviana les encanta a ellos la caña más liviana ahí está Ariel ya listo ahí por cualquier cosita si sale ya sumó ya la cabeza ya sumó ya la cabeza dale aquí suavecito ahora wow Ariel oye, está grande este es el que más ha peleado si, si no es el más grande el cancho de los más grandes vale cuidado que esa piedra no está bien tiene que soltarle la barra no lo puede no es el que más ahora sí ahora sí guau guau miren eso amigo guau miren eso guau amigos miren por dónde lo enganchamos amigos miren esto por la puntita ok recuerden que éste este lo cogimos con un anzuelito miren aquí está se lo voy a quitar en el suelito de alas miren miren esto para que no me digan a mí que no miren ahí está miren eso es un uno míralo ahí está un gusta mucho como pulgadas más que lo creo por ahí más o menos si se más o menos ahí sí ahí está por ahí más o menos terminamos aquí en esta piedrita aquí y tiene aquí 36 y venimos para acá y 36 36 39 pulgadas y él se va a encargar de soltarlo porque no puedo esto miren esto que animalón esto sí está grande este definitivamente ese récord hasta aquí por supuesto con de nosotros 39 pulgadas esto está amigos casi 40 libras no es broma ahí está tú trajiste la pesa ariel no no traje la pesa lástima pero en eso ese anda por las 38 39 40 libras vamos a soltarlo amigos vamos para allá hermosísimo miren eso qué clase de bicharraco movimiento de cadera movimiento de cintura que ya se va ya se va 39 pulgadas amigos increíble está bien grande por eso estuvo a casi 10 minutos batallando con ese animal hasta que lo logró la paciencia señor y con un carretito del año 80 o 90 por ahí y ahí se va busca para irte busca para irte ahí va ahí va se va abriendo pasos y por arriba las piedras se fue el animalón guanaban amigos miren guau miren qué chulo vamos a ver si lo podemos hinchar esto se come y toca lo ven no a ver si se infla lo que quiero es que se infle otro camarón amigos de walmart seguimos a ver i esto está grandísimo bueno y ariel pegó el del amigos con la cañita que él no quería tirar esa cañita no la quería tirar hoy está la cañita a la suerte está almendrón ves y una picadita bien sencilla no había encendido ni la cámara pensando que no había nada el segundo del día amigos ariel lo pegó llevamos dubia vamos a ver si podemos romper el récord de 5 cada quien se divierte a su manera miren miren allí tenemos a los kayaquistas los kayaquistas y nosotros aquí peleando el pez está grande está grande está bueno vamos ya ese traigo uno para acá ese sí se tragó el anzuel sí está muy bien espérate que se me cae 35 litros 35 36 36 36 amigos 36 36 36 36 36 licht miren a ver Arielen esta señore cu cu ите ahí hay ay el withdraw para o un ladrón chiquitico miren esto amigos miren esto un chiquitín amigos miren la otra ya también están picando vamos a ver a soltar esa caña miren esa caña amigos eso es otro ladrón grande ahí está faltaba ahora sí y este es otro más este se está dejando llevar este se está dejando llevar Vamos a llevárselo aquí a Ariel Está por la puntica Está por la puntica Está por la puntica, amigos Miren eso Nice Número 5 Otro más, señores Vamos a medirlo, a ver 33 33 pulgadas 33 pulgadas tiene este señor Ahí está Otro más, señores, de 33 Se meó Ahí está, amigos 33 pulgadas, el número 5 de hoy Vamos a soltarlo, ¿ok? Vamos Ahí, ahí mismo Este está bien Tranquilón Este no Como que ya se va Está en México el hombre Muy bueno, muy bueno Miren esa caña Mándalo tú Mándalo tú Que ese es uno Ven Ahí está Vamos a tener los ayudas Porque el estado ahí Haciendo ese poquito Mira eso Eso es tremendo animal Oye, que cansa, ¿eh? Uno solo, ¿no? Pero ya cuando lleva Tres, cuatro Ya Y este está en México Este no debe ser muy grande Cuando camas en México Sí, no, no Son uno Uy, tan grande No, no, no Es que está Está macizo también Tráemelo por aquí Tráemelo por aquí Venga, venga Venga, venga Está en el pembrito Ah, guau Apúrate Apúrate Está en el pembrito también Uh Dios mío Guau, qué clase Tarecón es Muchachos, pero está a gusto Vámonos para allá 38 pulgadas, amigos Ahí está Otro animalón They are so heavy Ahí está Muy bueno Número seis Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Yeah Yeah I mean, we can keep it But no We don't want it Good for you Yes Ahí está Yo también tengo una picada Me fui, me fui, me fui Me fui, cogelo Chiquitín, le salió con chiquitín Escuches Escuchas Ay, yo Ay, yo Ay, yo, eh Ahí estaría, miren Ahí estaría El séptimo Pero esto no huele a un ladrón No pesa como un ladrón A ver, no sepa A ver, asómate ahí Estamos aquí subidos No, no, esto no es ladrón Miren esto Qué morumá Que se está mociendo aquí Oh Esto es un robo Un robo ¿Qué será eso? Está Ahí ya salió Vamos a aprovechar Un tiburón Un tiburón Un tiburón Vamos, vamos Está por la boquita Pero no, está demasiado grande Yo creo Yo creo ¿Vale? Ahí se va Ahí se va ¿Qué me es? ¿Vale? Va a salir Ahí sale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Ahí está El almendrón Está sembrado Ahí Amigos Bueno amigos Con la corriente Que hay Y realmente Se siente Pesado Sí Ya lo vi Amigos Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué sale? Sí Oye, lo que ha salido Eso es paratón Lo que ha salido Eso es paratón Este es de agua Está pegando Un gran robo Ahí viene Número 7 Entrando Número 7 Entrando Está en la puntica Ariel Está súper En la puntica Miren Eso Amigos Miren 37 Casi 38 También Amigos Aquí está El 35 Miren Aquí está El 35 Y todavía Tenemos Casi 3 pulgadas Más para atrás 38 pulgadas También Wow No hace Pesa Wow Amigos Miren eso Número 7 De hoy Amigos El 7 Wow Estos son fácil 35 40 libras Fácil No y más también Si me partió la mano Vamos a soltarlo Yo creo que están picando En esa Muévete Muévete Esa le están dando Se paró completo Esto está raro Se va a mandar Ya lo vi Se manda Voy con este Nada Mientras que no se mande No es problema Eso está Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gusta el video No olviden de suscribirse Y darle un like Como pudieron ver en el video Salieron 6 black drones De esos enormes Rompimos el récord En cantidad Aquí Y también en el tamaño Que el más grande Casi 39 pulgadas Y ahí está El Arielín ¿Cómo te fue? Un saludo Bueno todo Pero tremendo cansancio Pero feliz No olviden de suscribirse